La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio reveló el descubrimiento de un octavo planeta que rodea a Kepler-90, una estrella similar al Sol, a 2.545 años luz de la Tierra. El hallazgo hecho por el telescopio espacial Kepler, mediante el uso del aprendizaje automático de Google, muestra un exoplaneta ardiente y rocoso que orbita su estrella una vez cada 14.4 días, el cual fue nombrado Kepler-90i. El descubrimiento fue hecho por los investigadores Christopher Chalue y Andrew Vandenberg, cuando en los registros de una computadora observaron un minúsculo cambio en el brillo capturado cuando un planeta pasaba frente a una estrella. Los datos de Kepler arrojaron señales de tránsito débiles de un octavo planeta previamente perdido que orbita alrededor de Kepler-90, en la constelación de Draco, informó la agencia espacial estadounidense. Kepler-90i es cerca de 30% más grande que la Tierra. Además, se encuentra a una distancia tan cercana de su estrella que su temperatura superficial promedio se piensa excede 800 grados Fahrenheit. Notimex.